Cuando la carne, piedad, pasa un impermo Cuando la carne, piedad, pasa en amor Cuando la carne, piedad, pasa un cours Cuando la carne, piedad, pasa un cours Comunicando y comunicando Te quiero mucho y te quiero tanto Un simple ruido intermitente Me estás matando muy lentamente Interferencias, mis emociones Yo no controlo las sensaciones Que a mí me llegan tan de repente Yo voy nadando contra corriente Comunicando y comunicando Te quiero mucho y te quiero tanto Que si tus besos me moriría Y hasta los anillos se me caerían De esos dedos que rozan tu cuerpo Tu cara y tu cabello Ay, yo no puedo, ay, yo no puedo Parecen cosas tan sencillas Pero mi mundo está con peor Por eso Tienes que saber Que difícil es Querer a alguien si no lo ves Que cuando una puerta se cierra Y la otra se abre Y en el fondo de mi corazón Lo que es más chavis tienes que saber Tienes que aprender Que en la vida nunca se sabe Y a dónde llevas los caminos Y a dónde sale Que todo es relativo y comunicando Comunicando con tus sentidos Es una selva, es un tefadío Yo estoy buscando y no lo encuentro Y un lugar de cobertura Pa' mis deseos Comunicando y comunicando Pa' ti las flores, pa' mí los lazos La sintonía de un buen abrazo Y no me quejo prima de tus quebrantos Lo que era bello ya no lo es tanto Si convertimos risa en llanto Nada que decirte Nada más que darte Y solo sé que tengo corazón En medio de ninguna parte Y por eso Tienes que saber Que difícil es Querer a alguien si no lo ves Que cuando una puerta se cierra Y la otra se abre Y en el fondo de mi corazón Lo que es más llave Y tienes que saber Tienes que aprender Que en la vida nunca se sabe Que a dónde llevan los caminos Y a dónde sale Que todo es relativo Y tienes que saber Que difícil es Querer a alguien si no lo ves Aún y a donde le llevan Lo que hace Tienes queanimas